La famosa historia del mundo de los casados, donde quieren presentar la realidad de una pareja donde el hombre se aprovecha de la esposa, la esposa es médico familiar y el esposo tiene una compañía donde ella es la que resuelve muchos de los problemas que se dan en la empresa, o sea, ella le fundó la empresa y él la administra mal. Vamos a empezar explicando de qué va la historia en el sentido del nivel de toxicidad que tiene. Yo entiendo que en Corea están haciendo muchas dramas que ponen al hombre como 100% malo y si la mujer le va mal es porque el hombre es malo y todos los hombres tienen algo negativo y la mujer siempre es la víctima y este es el caso 100%, o sea, aquí ponen a la esposa como víctima, al amante como víctima, al hombre como el peor y algo que sí de realidad tiene es los hijos cuando quedan en el medio de esta realidad Y yo pienso que por lo menos eso de positivo tiene este drama de presentar que los hijos no se deben de descuidar y no deben afectarse. En los divorcios siempre se afectan porque es la separación de los padres, pero cuando se usan como en este drama para excusa de pelearse uno con otro, de verse todo el tiempo, entonces la situación se sale de control. El drama empieza desde el primer capítulo la esposa sabe que el esposo la engaña, desde el primer capítulo ya al final ella sabe quién es la amante de él y entonces ya yo me imaginé que los primeros capítulos iban a estar intensos y justamente ya después iban a llenarlo de cosas, de rellenos como dicen, de capítulos innecesarios porque la historia se podía contar en 10 capítulos y lo alargaron a 16 capítulos. Ahora bien, sí hay que darles el reconocimiento de que los primeros 8 capítulos estaban muy interesantes, que eran buenas actuaciones, que mantenían a la gente tensa y de hecho en el 2020 fue el drama que más se vio durante 8 semanas, pero después se decae. Porque si ya hiciste tu vida, si ya tienes un matrimonio, si ya pasaron dos años y ya yo me he hecho mi vida aparte, ¿por qué tiene que volver la toxicidad de juntarse uno al otro, de pelearse todo el tiempo, de meter los hijos en el medio y lo peor, que la ex esposa quiera todo el tiempo echarle en cara a la esposa actual, que el hombre es malo, que tiene que dejarlo, que es un obsesivo y el hombre que necesita que ella se sienta mal y hace todo lo posible porque ella se vaya, porque le molesta la presencia de ella, o sea, es un nivel de toxicidad terrible y yo sé que muchas personas de los comentarios que yo leí, le decepcionó el final y muchos otros la vieron, terminaron porque ya estaba avanzada, como es el caso mío. Que hay algunas actitudes que molestan, cuando tú estás viendo que ya las cosas no dan para más, que ya han peleado lo suficiente, que te están repitiendo lo mismo, que no entiendes a qué se aferran algunas personas en relaciones fallidas, esas son cosas que se salen de la norma. Ahora bien, queremos ver cosas extraordinarias, pero no absurdas y eso es lo que los escritores tienen que entender. Hay que salirse de la rutina, estamos de acuerdo, pero cuando llegan a niveles de querer aferrarse a alguien, a la mala, de que si tú no eres mío no eres de nadie, de mandar a golpear a alguien simplemente porque me dejó, ya eso va fuera de lo común y es desagradable. Porque los primeros capítulos lo que sucede se entienden de que ya yo sé que tú me eres infiel, de que en el divorcio yo quiero que las cosas queden como yo lo establezco, de hacer lo necesario para que el hombre quede mal, eso se entiende, él se merece todo lo que se pasó, todo lo que le pasó. Pero también veo como la ex esposa tampoco quiere iniciar una nueva vida y es como si siguieras ferrada a su ex marido y el ex marido aún con todo el apoyo del suegro que le vuelve millonario, que se puede mudar con su esposa, con su novia que le pide matrimonio, que tiene una vida supuestamente ejemplar, no hay necesidad de volver a fastidiar a su ex esposa y eso es lo que molesta. O sea, el nivel de toxicidad necesita tener un límite porque aquí hasta el final se vuelve como una forma de fastidio y cuando uno se fastidia lo que hace es que se incomoda. Entonces, por eso yo digo es la serie más tóxica que he visto porque independientemente de que tú me hayas hecho daño, yo debo parar para yo poder sanar mis heridas, para yo poder restaurar mi vida. O sea, yo no tengo que estar todo el tiempo recordando el pasado o fastidiándote simple y llanamente porque me quedo con ese dolor. Así que a las personas que todavía no las han visto como yo, que la vi tarde, si no le gustan esos dramas donde te llevan al límite del enojo, entonces no lo vean. Si eres de las que le gustan las cosas extraordinarias, pero más bien súper intensas, entonces lo recomiendo porque yo pienso que hay diferentes clases de público. A mí me gustan los dramas intensos, pero no que sean fastidiosos, porque esa es la palabra. O sea, un nivel de toxicidad que tú dices, pero ¿por qué tienen que seguir molestándose uno al otro? Eso en realidad no tiene sentido, por eso muchas personas también se enojaron con el final, porque podríamos decir que en la vida real pasa eso y yo por eso no me enoje por el final, porque es cierto que hay parejas que nunca terminan su vínculo, que nunca terminan de estar juntos, que siempre buscan la manera de molestarse uno al otro. Y este es el caso del drama El Mundo de los Casados de World of the Marriage.